Siempre Tentaba salir de tu vida Tus labios mordían con una mentira Tus besos me atrapan Salir no me dejas Te voy a dejar, te voy a olvidar Te voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, mis flores habrá No pienso jugar, esto no va más Te voy a dejar, te voy a olvidar Lo voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, mis flores habrá No pienses jamás que lo lograrás Se acabó Esto se acabó Tus frases modernas tan impresionantes A mí me engañaban, pero eso era antes Tus besos este autor No me envolverá Te voy a dejar, te voy a olvidar Lo voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, mis flores habrá No pienso jugar, esto no va más Te voy a dejar, te voy a olvidar Lo voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, mis flores habrá No pienses jamás que lo lograrás Se acabó Esto se acabó Te voy a dejar, te voy a olvidar Te voy a dejar, te voy a olvidar Te voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, mis flores habrá No pienso jugar, esto no va más Te voy a dejar, te voy a olvidar Lo voy a intentar, ya no te amo más Me vas a buscar, mis flores habrá No pienses jamás que lo lograrás Se acabó Esto se acabó Esto se acabó No pienses jamás que lo lograrás Lo que no этомsn No pienses jamás que lo lograrás